¿Cuáles son los factores de éxito en Eurimage? Cap de Servei de la Subdirecció General de Promoció i Relacions Internacionals de l'ICA, Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals. Ja no ho dic al Ministeri. Ja està, és que si no ho dic sempre, nunca lo memorizo. Per mi és el Pablo, un bon amic des de fa molts anys, ajuda moltíssim als dossiers espanyols, figura imprescindible, ja des de quan estava a la Xero Burquerque, i és la porta d'entrada perquè és com us mima i us posa les condicions de caldo de cultiu abans d'arribar a Eurimage. Gràcies per venir, Pablo. Gràcies a Alex por sus amables palabras i a ell i a su equip per haverme invitat otra vegada a Barcelona per dar una charla sobre Eurimage. Hace un any, no sé si lo han comentado, no, justo el 4 de junio, si mal no recuerdo, estuvimos Sergio y yo haciendo otra charla aquí en Barcelona, que también estaba Alex en primera fila haciendo preguntas siempre muy interesantes. Y la verdad es que la reunión aquella que tuvimos fue bastante exitosa, más que, por supuesto, por el público que fue, las preguntas y tal, sino por los resultados que ha generado. Lo primero que os quería decir es que de aquella reunión que fue en junio, ya se han celebrado posteriormente, que hubiera dado tiempo que se presentaran proyectos, tres sesiones completas, resueltas. Hay una que está próxima, la cuarta, a resolverse el 24 de junio, ahora enseguida nos vamos para Amsterdam. De esas tres reuniones que hubo, todos los proyectos, y cuando digo todos, son todos, todos los proyectos que se presentaron en España, fueron, se surgieron, eran de Cataluña y eran gente que había estado en esa sesión. Y de esos cuatro proyectos se presentó un documental pequeñito en octubre que no tuvo suerte, un documental en diciembre que SUTUSIS tuvo suerte y estuvo apoyado, y hubo dos proyectos grandes, Habla Cadabra, de Pablo Berger, que eso sonará que se está rodando ya, y la musa de Jaume Balaguero, los dos fueron apoyados. Quiero decir que de cuatro, los cuatro últimos proyectos, las tres últimas reuniones, tres de cuatro han sido apoyados, es bastante, es una tasa de selección bastante, bastante alta. Ya decía Sergio antes que están 40, 45, bueno, depende de la sesión. Y todavía quedan pendientes proyectos, gente que nos han hablado, que han hablado con Sergio, que han hablado conmigo, que quieren presentar más proyectos en el futuro. O sea, en esta misma sesión hay un, sin mal no recuerdo, uno de los proyectos catalanes y el otro no, pero hay productores que estuvieron en esa sesión, que ya conocían Eurimas o que no lo conocían, y que en el futuro, pues como los proyectos son largos, van a seguir presentando más. Y eso es lo que espero, que de esta sesión, pues animaros. Yo creo que es bueno para todos, es bueno para los que, si hay alguno que no conoce Eurimas o simplemente de oídos, para que sepa a primer contacto, pues a quién acudir, acudir a nosotros, tanto desde el punto de vista del secretariado como sería Sergio, para todo lo que tiene que ver con la elegibilidad, como a mí, para todo el tema de asesoramiento, cómo presentarlo, porque yo voy a ser la persona que voy a defender vuestro proyecto ante el comité, que luego os explicaré brevemente cómo es. Así que me tenéis que pasar toda la información, por supuesto, si queréis, pero yo siempre lo recomiendo, con carácter previo para ver, para que yo os asesore, pues si vais por el buen camino o no, porque una vez que se presenta ya no se puede cambiar prácticamente nada. Se podrá hacer una buena defensa, pero lo que está presentado Regulín ya no se puede cambiar. Pues lo que se iba diciendo, que yo creo que lo que hay que hacer es animar a la gente a que se presente proyectos, porque España es un país eminentemente coproductor, desde el año, me estuve mirando la estadística antes de venir, desde el año 2000, creo que hemos coproducido todos los años entre 40 y 60 películas, algún año menos, pero hacemos muchas coproducciones, muchas son lo elegibles para Eurimas, porque son europeas, otras son latinoamericanas, otras tenemos convenios recién firmados con China, con India, con Canadá, con muchos países. Entonces España siempre ha sido muy coproductor, con lo cual yo creo que es bueno, desde el mismo momento en el que se gesta un proyecto, desde la fase de inicio, pensar en el mercado internacional y cuáles son las fuentes con las que se cuentan, no solo locales y nacionales, sino con qué fuentes, si tenemos una coproducción, podemos acceder en esos países y a nivel supranacional. Evidentemente Eurimas es una de las más importantes o no la más importante, es el programa media, el programa Ibermedia para países latinoamericanos. La primera idea que quería dejar es que son compatibles y no todo el mundo lo sabe. O sea, si un proyecto tiene una estructura compatible para Ibermedia y compatible para Eurimas y es de media, puedes recibir desarrollo de media, bueno, incluso desarrollo de Eurimas también, pero vamos, la ayuda a la coproducción de Eurimas, la de Ibermedia, puedes acceder a todos los fondos. Os voy a poner un ejemplo rápido, España y Portugal, España y Portugal pertenecen a Ibermedia, por supuesto a Media y Eurimas, un proyecto de coproducción entre los dos, se puede ir a los dos y a todos los fondos, a los tres, perdona, y sacar dinero de los tres. Eso es un caso evidente, pero hay casos no tan evidentes, pero que son elegibles también. Por ejemplo, un caso que ahora están los cienes, 100 años de perdón, 100 años de perdón es una coproducción marietaria española, creo que son 70, si no me equivoco, o 60, 20 o 30 Argentina, 10% Francia. Esa estructura hace que sea elegible tanto para Eurimas, porque hay dos países de Eurimas mayoritarios, España y Francia, el tercero en este caso sería Argentina, que tiene menos de un 30% de un 30%, cumplió con todas las normas y es un proyecto que se apoyó y recibió ayuda de Eurimas. Pero también es elegible para Ibermedia, porque España y Argentina en este caso son los que son, pertenecen al fondo de Ibermedia, y el tercer país que no pertenece sería Francia y es menos de un 30%. Con lo cual, yo creo que desde que se gesta un proyecto, si hay interés en coproducir, que yo creo que es fundamental, hay que intentar pensar cuáles son las fuentes de financiación, cómo un proyecto, pues cómo fluy, cuál sería nuestro coproductor ideal, dónde podríamos tener una cooperación técnica y artística, porque se nota cuando un proyecto, desde el principio, se ha pensado en el mercado internacional y todo ha fluido y todo es coherente, como cuando un proyecto, tienes un proyecto 100% de un país, no te llega el dinero y dices, bueno, voy a hacer una coproducción corriendo, pues se nota bastante, entonces, entre que eso no es lo adecuado y además se nota mucho, pues mejor pensar desde el principio. Lo que os iba diciendo, Eurimás, bueno, lleva casi 26 años, el año pasado se celebra el 25 aniversario, pues todos los años, desde el año 89 que se creó, creo que empezó al año siguiente, se han presentado proyectos españoles, todos, y en todos los años ha habido proyectos españoles seleccionados. No me sé el número exacto, Isabel seguro que se lo sabe, pero el año pasado dijo 200 no sé cuántos, pues alrededor de 230 o por ahí o más proyectos españoles apoyados desde el origen de Eurimás. Todos esos proyectos son muy diferentes, proyectos diferentes en cuanto al presupuesto, se apoyan proyectos como 100 años de perdón, proyectos de 3, 4, 5, 6 millones de euros, proyectos de un millón de euros, proyectos de 300.000 documental de diciembre, yo creo que en realidad dan 200 y pico mil, 300.000 euros su presupuesto, es decir, se apoya no solo ficción, no solo animación y no solo documentales, pero de presupuestos muy diversos. Se trata que se tenga el presupuesto adecuado para la película y que sea una película de calidad. También películas con directores muy diversos, vamos a ver ejemplos, porque hay gente que me pregunta y se cree que si no eres un director súper consagrado, que ya te conocen en todas partes, no tienes nada que hacer en Eurimás, y no es así. En Eurimás se apoyan en todas las convocatorias, siempre que haya y siempre hay, directores noveles y directoras noveles con mucho talento. Tiene que ser gente que tenga talento. Y se trata igual, o nos gusta decir en Eurimás que se trata igual a un, y yo creo que es cierto, sinceramente, a un director novel que a Lars von Trier. A Lars von Trier se ha presentado muchas veces a Eurimás y se le ha apoyado muchas veces, pero también cuando ha presentado un proyecto y se ha considerado que había otros mejores, se le ha dicho que no. Y se ha dicho que no a Roman Polanski, si no recuerdo mal, a Jim Yarmus. Godard montó una gorda. Godard también. Bueno, Godard no es que se le dijo que no, es que no era elegible, pero bueno, eso es otro debate. La gorda fue más gorda. Sí, fue la más gorda, pero que no fue elegible, o sea, no se discutió si le dijo que no, pero que si el proyecto, no es que fueran malos, eran buenísimos, pero todos los que se presentan son buenos y hay que elegir, y bueno, hay mucha competencia, y no se trata de, bueno, como es un director novel y competo con Lars von Trier, pues probablemente compitas menos, compitarás con otros noveles, se trata de que tengas talento, sea de donde sea. Y luego, en cuanto al género, también son muy diversos los proyectos que se aprueban. La verdad es que Eurimás lo que busca es más art house, típico cine de europeo, art house, concepto europeo del director y lo que más gusta, películas que circulan en festivales y todo eso, es lo que más gusta. Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, en España, hacemos mucho género, somos muy conocidos en el extranjero, por el género que hacemos, películas de thrillers, películas de terror, tenemos como esa marca, y hemos conseguido, lo que se comentaba, 100 años de perdón, es una película estupenda, es un thriller y recibió apoyo de Eurimás. El niño, otra película que es un thriller, recibió años de Eurimás. Los últimos días, una película de ciencia ficción apocalíptica, presentaron un proyecto estupendo tal, también consiguió, Insensibles, creó una mezcla entre una guerra civil española con un horror, de miedo quiero decir, así un poco así tal, también recibió ayuda. Y en la sesión de marzo, que yo estoy especialmente orgulloso, porque se decía que una película de terror pura, en los últimos años, llevo en Eurimás, desde el 2009, desde junio, hace siete años, pues que era casi como imposible que una película de terror pura y dura recibiera ayuda de Eurimás, pues no. La última película, ya me llamaba El Agueró, La Musa, proyecto, un proyecto estupendo, que era de terror, con cuatro países, maravilloso, recibió ayuda. Era un proyecto muy bueno, era un proyecto original, muy bien presentado, estuvimos con ellos en contacto, como con casi todos los que se presentan, y conseguimos entre todos que se apoyara. Con lo cual, no se trata más de, por supuesto, que si es de art house, festivalero, es lo que más gusta, pero si no es de eso, lo que no se busca es un proyecto, lo que no se busca es un proyecto únicamente comercial y que no tenga excesiva calidad. O sea, si la película es comercial, como un niño, pero está muy bien el proyecto, estupendo, pero si solo es comercial, pues no es lo que más gusta. Y es lo que, o sea, se trata, media es más industrial, quizás, y URIMAS es más art house, calidad, festivales, pero no excluye proyectos de terror de calidad, proyectos de policíacos de calidad, thrillers de calidad, animación, etcétera. Mira, tenemos aquí ejemplos de directores apoyados y en la primera parte veis, pues gente consagrada como Alejandra Monávar, pues se la apoyó con Mar Adentro, Isabel Coixet con Nadie que era anoche, Fernando Trueba, Isaac y la Cuesta dos veces, con los pasos dobles y la propera PEL, un proyecto que ganó en Málaga como tres o cuatro premios y está en Carlos Vivari y Cier Boyain con El Olivo que está ahora en Salas y con también La Lluvia que fue, por cierto, el primer proyecto que yo fui, Vigas Luna, Carlos Saura, Alex de la Iglesia con los Quimnes de Oxford si mi memoria no recuerda, mal, Fernando Landorano con Los Lunes al Sol, creo recordar, eso fue antes que yo, José Luis Cuerda. Ahora voy a ser impertinente, ¿puedo? Es que me gusta. Sí, sí, claro. Lo digo porque es que si no me mata. Cuando pongas el, renueves el PowerPoint, pon Aventura Pons, por favor, porque Aventura Pons también tuvo EveryMash. Ah, pues lo pondré en, yo no estaba. Después. Yo no estaba. No, no estoy en la lista. Fue hace tiempo, yo no estaba, pero sí lo pondré en su gran directora. Yo protejo a mis cinematógrafos. Hay muchos, como veis. Lo sé, pero si te lo he dicho que era impertinente. Tiene doble juego, no te preocupes. Daniel Monzón con El Niño, por ejemplo, Zelda se presentó, no se apoyó, pero en la siguiente sí. Roger Wall con Menú de Gustación, también. Mateo Gil con, bueno, el proyecto se llamaba Proyecto Lázaro, creo que ha cambiado el título, pero bueno, en su momento un proyecto de ciencia ficción, otro caso, ciencia ficción, maravilloso el guión y todo muy bien y pasó. Daniel Calparsoro, Cien años de perdón, thriller, y Auma Balaguero con La Musa. Pero luego también se ha apoyado en la primera o la segunda película, gente, que pues ahora es más conocida, pero que en su momento no lo fue. Pablo Berger se le ha apoyado, por supuesto, a Bracadabra y después de Blancanieves es uno de los autores con más prestigio en Europa, pero es que se le ha apoyado desde la primera vez, se le ha apoyado otras tres veces, con Torremolinos 73, que era una coproducción con Noruega, si mal no recuerdo, con un país nórdico, la segunda con Blancanieves y la tercera. Beatriz Sánchez, la directora de Todos están muertos, una película, si recordáis, con Elena Anaya, de actriz principal que estuvo nominada, ese era otro ejemplo de una coproducción España, México y Alemania, que era elegible tanto para Urimas como para Ibermedia. Los hermanos Pastor, que os he comentado, su segunda película, la primera fue la americana, Infectados, la segunda es la de los últimos días, Ana Peterberg, directora novel, que era argentino y española, tenía doble nacionalidad, con una película, un thriller, Todos tenemos un plan, con Vigo Mortensen, con Carlos Medina, también director novel, Insensibles, con coproducción catalana también, que os he dicho también que era un crossover entre una película sobre la guerra civil y de terror, Miguel Ángel Jiménez, con Chaika, un proyecto interesantísimo porque era una coproducción entre España, Georgia, Rusia y Francia, que tuvo muchísimo éxito en festivales y gracias a esa relación especial que se creó entre los productores de los diferentes países, prácticamente todos los años tenemos proyectos entre España y Georgia y Rusia, unas veces son los georgianos los que son mayoritarios, otras veces somos nosotros y se están trayendo proyectos interesantísimos, unos apoyados y otros no y eso es lo que hacen este tipo de fondos, conoces productores, estableces una buena relación, tienes éxito y continúas esa relación y eso es uno de los objetivos del fondo, coproducir no solo con tus países de tu entorno, sino entre todos los países, establecer relaciones y que cada vez se coproduzca más y se hagan películas más interesantes. Bueno, Raúl de la Fuente, una película de animación que todavía no ha salido pero que era estupendo, Paula Ortiz, la novia, se la apoyó por la novia y había hecho antes de tu ventana la tuya, Eva Vila, que es un proyecto de los que salió de aquí del año pasado con un documental que se llamaba Penélope, o sea, que no tiene que dar miedo, es decir, si uno es novel, tiene un talento pero hay que demostrarlo, claro, pues también tiene muchas oportunidades. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta? Única y exclusivamente la calidad. Aquí no hay cuotas de países, esto no es, me gusta decir, en trono de broma, esto no es Eurovisión, de que si vivieres un país tienes 50 vecinos, te votan. No, aquí no, aquí da igual, aquí se va a hacer una evaluación global de la calidad del proyecto, por supuesto, somos seres humanos y la gente se equivoca, pero la gente es muy seria, hay unas normas que además se van cambiando constantemente para intentar evitar las pocas lagunas que pueda haber, se van cambiando constantemente y lo que se trata de evaluar es la calidad global del proyecto. ¿Y cómo se demuestra esa calidad? Pues con la presentación que hagáis. Todos los documentos que presentéis, que se hacen bien online, salvo las películas físicas y alguna cosilla más, tienen de ser el fiel reflejo de la calidad de este proyecto, con lo cual no hay ni un solo documento que sea, pues bueno, como esto me lo piden, lo pongo simplemente para rellenarlo. Todos los documentos tienen que estar hechos muy bien, reflejar la calidad del proyecto y ser muy profesionales. Una cosa que es fundamental que a veces se pasa por alto y no en nuestro país sino en todos, es la traducción de todos y cada uno de los documentos. La traducción al inglés y en su caso el francés de los documentos tiene que ser como mínimo de la misma calidad que el original. De nada vale que un guión sea maravilloso, tengo unos diálogos ingeniosos y una descripción magnífica si la traducción no es buena. Yo pongo ahí que un guión mal traducido que vale un proyecto no seleccionado y es que es verdad porque es que el guión en español lo va a leer nadie. O sea, no puedo leer yo pero aún así yo prefiero leerlo en inglés porque quiero ver cómo está la traducción. La gente lo va a leer en inglés, además es obligatorio traducción al inglés y si además lo tienes el francés estupendo pero si lo presentas de los idiomas que sean tiene que ser la calidad perfecta y no vale, hay gente que me dice bueno, la traducción lo ha hecho un bilingüe no vale, un nativo, no vale, tiene que ser una persona que sepa traducir guiones porque no es lo mismo traducir y hablar coloquialmente que traducir pues el subtexto de un guión, las descripciones, por lo tanto, sé que es un coste pero si quieres ir al mercado internacional necesariamente tienes que gastar pero es una inversión y una inversión clarísima la traducción tiene que hacerse de una calidad exquisita, perfecta porque si no perdemos puntos. Lo primero que se lee son el sinopsis, la nota, el director, el guión y si no está bien traducido la imagen que se da es muy mala y el proyecto tiene cero posibilidades de ser apoyado. Un pequeño inciso y esto es especialmente cierto para las películas donde los diálogos son fundamentales, por ejemplo, para las comedias. no es únicamente necesario como decía Pablo que la traducción sea correcta sino que sea una traducción adaptada literariamente al inglés. y no solo que la calidad del guión sea... Sí. David, t'esperes i repeteixes per poder recollir en la gravació la teva pregunta? T'ho agraeixo. Comença. Gràcies. Comença. Decía que si tú haces una película espanyola por muy buena que sea la traducción los ingleses no la verán bien. Lo digo porque ¿cómo se valora esa traducción? Porque si yo hago una película española y se la mando a un inglés traducido verá que eso es una película española no es una película verá que es traducido al inglés no es un inglés real. Quiero decir que esa calidad de traducción no sé hasta qué punto Pues... Permíteme Es la broma típica de From the Lost to the River Tú haces From the Lost to the River hace mucha gracia aquí pero lo que está diciendo Sergio es que de la misma manera que cuando vas a ver cine hay un subtitulado estupendo donde te llega ese subtexto de los diálogos la sensación es lo que te permite entender la película con una sensibilidad que de otra manera no solo para las comedias que en un drama te pueden convertir un drama íntimo en un culebrón de sobremesa y eso pasa. Entonces estamos yendo a ese nivel no al nivel en el cual tú haces buscar la financiación y tú pensás cómo empezás un inglés Estamos en el nivel de comenzar un panel diverso multicultural donde lo que juzgan es la calidad y que no debe ser que no debe ser simplemente una transcripción estricta que debe haber la cinefilia por debajo Es como cuando tú lees un libro tú lees Shakespeare y lo lees en español y la traducción es magnífica y la calidad de la obra de Roma y Julieta en español es maravillosa o lees Lolita de Nabokov y no lo lees creo que escribía en ruso no sé si bueno no sé en qué escribía en inglés Pablo como esto es formato rádio ya aprovecho incorporamos la Superstar una special guest esta pirans como todos ustedes no te agrada que lo facis Sandra no yo sí estupendo son pocos benvinguts pero de aquí surten muchas semillitas que se plantan y va muy bien con todos ustedes Sandra Tapia excelente compañera excelente profesional en Arcadia y viene como study case a presentar Abre a Cadabra nada por aquí nada por allá y aparece a mi lado Sandra de Citos Moqui Moqui ella ha vingut porque siempre nos agrada ilustrar aunque siguen probados este caso de éxito claro sí porque además es gratitud absoluta siempre que te la demanda de los compañeros entonces es un poco para allá nos metemos en yo te contesto la pregunta o no es que no quería hacer una una aportación la traducción la tiene que hacer gente que sabe gente que sabe traducir guiones hay profesionales buenísimos que hacen la traducción de un guión pero en todos los países nosotros cuando yo estoy en el grupo de trabajo y tengo que evaluar proyectos evaluar proyectos turcos checos y el problema no es que no sea turco y checo no no el problema es que se entienda como está escrito y lo mismo un proyecto francés un proyecto de cualquier país gente que sepa y que la haga bien pero la calidad no solo es el guión es en todos y cada uno de los documentos que se presentan todos guión sobre todo los material artístico o sea la traducción del contrato si no es muy buena pues el problema podrá ser con el secretariado pero bueno pero los material artístico que es donde verdaderamente vamos a evaluar la calidad artística de un proyecto la traducción tiene que ser perfecta luego otra cosa se debe enviarse la traducción de la última versión disponible del guión porque hay gente también que me dice bueno como yo tengo un guión no estupendo traducido es la versión 4 de hace año y medio y ahora estoy en la versión 8 pues no hago una nueva traducción y lo hago y ese es un error muy común que luego lo veremos en errores y que no debería hacerse nunca porque URIMAS es un top financing o gap financing que entra cuando se supone que prácticamente todo lo demás está la película o está próxima a rodar o incluso se ha rodado un 50% e incluso en documentales un 80% y si el guión no está maduro pues se nota los analistas de guión lo van a ver y van a decir en sus análisis que no son vinculantes pero ayudan o perjudican que no está desarrollado el resto de países lo va a leer lo va a decir también que no está y va a competir con otros proyectos que si están maduros con otros guiones que están listos para rodar o incluso rodando con lo cual yo en esto siempre soy muy pesado como en muchas cosas por favor la traducción aparte que sea una calidad exquisita que sea la última versión disponible porque porque es que si no la verdad es que no tiene mucho sentido un inciso sobre esto los lectores por ejemplo se trata de conseguir que los lectores puedan leer los guiones en un porcentaje alto en su versión original que evidentemente siempre va a ser la mejor versión por eso si se presenta pero no siempre es el caso evidentemente no siempre es posible con los miembros del comité también pasa lo mismo los miembros del comité si hablan el idioma lo tratan de leer en su versión original si se presenta una versión traducida diferente de la versión original eso va en detrimento del proyecto porque muchas veces la discusión puede ser sobre detalles que no estaban en una versión del guión y en otra sí y entonces ya el debate se va del proyecto por otros por otros lugares por lo cual es muy importante que la traducción sea de la misma versión que el guión original a la hora de evaluar la calidad como hemos dicho Sergio se tiene en cuenta todo se tiene en cuenta criterios artísticos y criterios de producción que esté bien financiado pero generalmente en el grupo de trabajo de coproducciones las discusiones en el 90% de los casos giran en torno a la historia en torno al guión es la piedra como pone ahí la piedra angular del proyecto eso bueno de hecho estamos discutiendo cómo cambiar las normas para que no nos hablemos de todo pero a día de hoy el guión sigue siendo fundamental por lo tanto hay que cuidarlo muchísimo también ayuda mucho la nota del director o la directora sea novel o no si es novel por supuesto mucho más o si no es conocido tiene que ser una nota no necesariamente larga pero tiene que ser una nota clarísima porque es personal para el director o la directora cómo va a rodar la película hay directores o directoras que ponen ejemplos de otras películas fotografías moodbooks cada uno lo hace a su forma pero tiene que quedar muy claro que es un proyecto diferente original por qué lo quiere dirigir y cómo lo va a dirigir luego tenemos la nota del productor que antes no era obligatoria yo siempre lo recomendaba pero ahora sí es obligatoria y debe ser complementaria lo que no debe hacerse nunca es decir lo mismo en las dos notas entonces lo que no dice la directora pues lo dice el productor por qué quiere trabajar con ese director cómo ha conseguido la financiación experiencias previas de éxito relaciones pues cómo la va a distribuir pues si quiere ir a festivales ese tipo de cosas que sean complementarias y que nos quede una idea y que nos quede una idea muy clara de ante qué proyecto estemos y a qué proyecto nos enfrentamos y claro que sea real o sea que sea que lo que ves en el guión y en la financiación se refleje en las notas no vale decir que estás haciendo una película sobre art house de extremo y luego ser una película 100% comercial pues porque no cuela porque la gente se lee todos los que evalúan se lee absolutamente todos los documentos sin material artístico que enviéis tiene que ser todo coherente en la misma línea y tal luego otros documentos que se van presentando como currículums del equipo técnico y artístico de la directora etcétera también me gusta que se cuiden mucho es verdad que hay gente que nos los cuida digo en otros países hablo en general y te presenta una mera reseña del IMDB y pone Serguei Stravinsky y ves películas en ruso y una rastra y dices pues muy bien yo no sé cirílico no sé ruso y no entiendo nada pues en España les pasará lo mismo que decir a Antonio Banderas lo conoce todo el mundo Penélope Cruz y tal pero hay gente que es buenísima y no entonces se trata de poner en los currículums lo esencial y lo bueno ¿qué es lo esencial? que películas se han hecho si queréis formación premios, nominaciones y festivales eso es impepinable da igual que sean actores directores de fotografía montadores tal como no todo el mundo lo hace así y muchos presentan simplemente una reseña de tal cuando alguien lo hace bien pues no es que te van a dar el premio pero queda bien queda claro porque tú estás evaluando proyectos de países muy diversos la que conoces directores pero muchos no y dices ay va el director de fotografía trabajó en esta película que ganó el premio de tal o sea ser claros, concisos pero dar la información adecuada luego cuando el material artístico adicional también de vuestra calidad no es obligatorio pero yo diría que sí es crucial no es obligatorio presentar material artístico aparte del que ya te obligan como sinopsis y tal no es obligatorio pero si no lo presentas estás en clara desventaja frente a otros proyectos y cuando hablamos de material artístico adicional nos referimos desde películas previas del director si ya es un director da igual los consagrados también envían películas generalmente una con subtítulos por favor no envíes jamás una película en español o catalán o lo que sea sin subtítulos en inglés que pasa y la gente no se entera entonces al de un minuto deja de ver y no lo ve y por supuesto si eres un director novel también habrás hecho cortos pues el mejor corto el que haya ganado más premios el que demuestre esté más cerca de la película lo que sea hay gente que presenta teasers me acuerdo en los últimos días presentaron un teaser maravilloso de dos minutos que daba una secuencia tal hay gente que presenta fotos del vestuario fotos de rodaje de localizaciones incluso de música referencias todo no se trata de presentar mucho sino de presentarlo muy bien y muy bonito y que quede claro cómo va a ser ese proyecto por supuesto la animación es fundamental los diseños tiene que quedar clarísimo cómo van a ser las películas de animación y también las películas documentales el material artístico de explicativo de los documentales también es fundamental porque generalmente los documentales pues no tienen un guión como tienen las ficciones 90 páginas 100 páginas algunos tienen un tratamiento cortito o alargado en ese caso normalmente cuando estamos en el grupo de trabajo si no está muy bien explicado cómo va a ser por qué le hace ese documental que sea cinematográfico y no televisivo que eso es la la madre del cordero como se suele decir coloquialmente las discusiones siempre son lo mismo es que no me queda muy claro la idea del documental no nos queda muy claro cómo 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 se va a hacer y entonces muchas veces no son apoyados porque no se presentan bien luego en materia artística es fundamental en ficción por supuesto pero en documental y animación también si cabe más cuanto a la financiación cómo se demuestra la calidad en la financiación pues el 50% como ha dicho Sergio es un mínimo pero es un mínimo mínimo si vas con un 50% pues hombre si el proyecto es magnífico pues puede entrar pero generalmente los proyectos que se apoyan suelen tener más financiación confirmada no se trata tanto del número el porcentaje sino de la calidad que sea coherente al proyecto y que sea todo que hay un equilibrio entre ayuda pública y interés por el mercado ves que hay interés público pero ves que también hay distribución hay agente de ventas hay televisiones hay equities que no veas nada raro que no veas que el presupuesto es muy alto para lo que vas a hacer o muy bajo para lo que quieres hacer que sea coherente al proyecto que presentas la financiación cuanto más financiación confirmada mejor evidentemente pero no solo por el número en sí sino porque demuestra que hay interés en la película y lo que me gustaría añadir una cosa de lo que ha dicho Sergio que es verdad que no es obligatorio que las películas tengan distribución y agente de ventas para ser elegibles si tienen otras cosas como ayudas públicas y tal pero es muy importante yo también insisto bastante en que a ser posible un proyecto perfecto tendrá distribución aunque sea una carta de interés en todos los países y si tiene agente de ventas mejor que mejor porque muchas de las preguntas son porque hay que evaluar uno de los criterios es la capacidad de circulación y bueno en festivales y tal pero también en otros sitios muchas preguntas que hacen es no tiene distribución porque están en negociaciones se puede explicar pues no hay proyectos que es clarísimo que tienen distribución pero no la tienen todavía porque quieren esperar otro momento y van a conseguir un tanto mejor todo se explica pero que no quede la impresión de que no haya interés es decir ¿se puede presentar un proyecto sin distribución? por supuesto pero en esos proyectos estoy seguro que van a preguntar si tiene distribución porque no la tiene y cuándo la va a tener como hemos dicho Urimas es un top financing con lo cual tiene que entrar al final el 50% es un mínimo de hecho se ha discutido no se ha probado subir el mínimo para presentarlo porque como se presentan muchísimos proyectos todavía no se ha conseguido pero no sería descartable que en un futuro bueno eso no se sabe si el 60 o el 55 o el 70 eso depende de lo que diga por el momento no hay nada pero que dicen en el pasado ha habido eso y por el momento no porque ha habido una explosión de proyectos hay como un 70% de proyectos más que hace 10 años o 5 así que lo importante es que la financión sea acorde y dimensionada a la naturaleza del proyecto no es el mismo proyecto comercial de calidad pero comercial grande de 5 o 6 millones que un documental pequeñito evidentemente no van a tener el mismo tipo de distribuidora no van a tener el mismo de gente confirmada pero si la gente relevante para ese tipo de proyectos luego el equipo técnico y artístico que esté lo más cerrado posible hay un informe que hace el secretariado que os ha dicho antes Sergio que dice pues eso las fuentes de financiación pues si están confirmadas o no cual es el equipo técnico artístico ese cooperación es un informe estupendo que hacen ellos y queda muy mal cuando ves el equipo técnico y te pone unas boxes unas cajas donde marcas si está confirmado por carta o no está confirmado contrato cuando no hay nadie confirmado y actores tampoco queda muy mal y a veces es simplemente porque no se envía la carta de interés del director de fotografía o de los actores otras veces están negociaciones y bueno todavía no lo tienes claro pero bueno tienes más o menos el tipo de personas todo eso lo hablamos pero cuando más cerrado esté mejor porque como insisto son proyectos que estás muy próximo a rodar o incluso has rodado ya el 50% con lo cual no tiene mucho sentido que todavía no que todavía no tengas nada imagen de que el proyecto está muy verde y que no debería estar presentándose en esa convocatoria bueno otra cosa que es fundamental y súper importante son las reuniones previas con los representantes nacionales una cosa un contacto previo para asesoramiento con nosotros es vamos yo diría que es fundamental tanto para el que ya ha presentado proyectos como Sandra y ha tenido unas veces no lo han apoyado pero lo han apoyado ya varias veces y proyectos grandes porque las normas cambian porque entran nuevos países este año entrar a Armenia entonces si tienes una conversación con Armenia y no sabes que entrar a Armenia es que ni se te pasa por la cabeza presentarlo Pablo te interrumpo de nuevo soy un mal compañero pero Ignasi me va a matar ahora pero estamos en showtime de radio pequeños pocos y bienvenidos incorpórese a la mesa con todos ustedes Ignasi Estapé productor también de Abra Cadabra y aparece a nuestro lado pispas Pablo ya está terminando o sea que vamos on time nota del productor qué material artístico vais a presentar y les hago dudas y hablamos y quedamos y lo vemos y tal como gente mucho más aún gente que no se ha presentado nunca y gente que no se ha presentado nunca y no viene a nosotros y bueno puede ser que no lo sepa pero si lo sabéis por favor acudir acudir con tiempo porque una vez que se pasa el deadline ya puedes presentar bien el proyecto pero lo que se haya presentado mal ya no se puede cambiar no se puede cambiar el guión evidentemente ni la nota del director no se puede cambiar esas cosas puedes añadir financiación que antes lo he preguntado a un compañero si tienes un 50% ese es el mínimo y lo que haya después hasta la reunión pues sí se puede ir añadiendo pero si la nota de la directora o del director no es buena pues es mala ya si la nota del productor es mala también si no has presentado matela artístico ninguna película pues ya no lo puedo o sea sí, sí, claro que digo que lo que es importante aparte de que Pablo estamos comunicados y le contamos y demás es que os hagáis a la idea que en el comité es la persona que va a vender el proyecto entonces cuanto más sepa de la película cuanto más claro tenga lo que tiene que defender y explicar es que es el interlocutor delante del comité entonces supongo que eso lo ha descontado sí, sí, sí está no lo ha descontado ahora mismo lo más importante es casi hacerle el examen a él es decir esto esto, esto, esto y delante del comité defenderlo por eso es importante aparte de que te ayudan muchísimo a revisar documentación y a a encarar un poco lo que es necesario cuando contactan con nosotros gracias Sandra cuando contactan con nosotros yo siempre digo que para el tema de elegibilidad es decir si la película la coproducción es real o no la financiación a que llamen inmediatamente a Sergio hay más miembros pero bueno Sergio es estupendo todos son estupendos pero bueno yo siempre digo que llamen a Sergio que llama de parte mío y para todo lo que es la elegibilidad que hablen con él y que antes de presentarlo se aseguren que la documentación que tienen no va a haber problemas que la película es elegible y no va a haber problemas y si hay un problema que se lo digan para que lo solucione y si no lo puede solucionar pues para que no pierda el tiempo pero todo lo que tiene que ver con elementos artísticos que hablen conmigo que hablen conmigo yo doy mi opinión por supuesto la gente es libre de hacer caso o no pero nosotros conocemos a nuestros compañeros somos los que como ha dicho Sandra defendemos el proyecto en el comité los que respondemos a las preguntas hacemos un pitching y si lo sabemos lo sabemos y si no lo que no vamos a hacer es inventarnoslo ni mentir claro eso no se puede hacer ni vosotros ni nosotros ni nadie con lo cual este flujo de información permanente es fundamental tanto con el secretariado como con nosotros pero también con los minoritarios yo también digo mucho a los ellos lo saben digo tu coproductor francés por favor que hable con los representantes franceses o belga o quien sea ¿por qué? porque tienen muchos proyectos porque también les van a hacer preguntas van a defender ese proyecto desde su punto de vista cuanto más información tengan mejor y si unos hacen esa labor y otros no pues siempre tienen más fresco esa labor hay que hacerlo con todos evidentemente el mayoritario es el que lleva el peso de la defensa pero todos los miembros de una coproducción todos los productores tienen que ir a hablar con su representante a presentarle el proyecto errores a evitar primero no contactar previamente ese es el error número uno errores que detectamos gente que no ha venido nunca a URIMAS o que ha venido pero bueno no contacta con nosotros y ya pues podemos hacer poco cosa y eso la verdad es que está es un error es una pena segundo error que eso lo ha dicho Sergio es presentar el proyecto antes de tiempo yo lo entiendo todo el mundo queremos yo no soy productor pero si fuera productor querría saber con qué fuentes de financiación cuento y cuanto antes mejor pero es que URIMAS juegas contra ti URIMAS es un top una vez más es un gap entra al final con lo cual si lo presentas una sesión antes de tiempo se nota si puedes elegir si en un mundo ideal cosa que no sucede nunca que hay dos sesiones y las dos tienes exactamente el mismo equipo técnico artístico todo financiado y todo maravilloso lo cual es rarísimo puedes elegir pero si no más valerá la siguiente siempre que puedas que sea elegible que esté todo ya cerrado con preventas y todo que adelantarse adelantarse es un error que puede costar ser apoyado y es una de las cosas que se nota el proyecto todavía no está o está pero hay otros que están más que el tuyo con lo cual no se debe evitar el siguiente error que todos son errores que he comentado pero que quiero resumir la traducción de escasa calidad no aportar la última versión disponible del guión o el material artístico inexistente o de poca calidad el que se presenta o que no sea relevante ¿cuál sería un proyecto perfecto para URIMAS? URIMAS se apoya de todo proyectos muy diversos pero si usiéramos una foto a que es de entrada en principio que es lo que quieren los países a la hora de seleccionar un proyecto sería un proyecto con una coproducción real técnica y artística entre los países ¿eso significa que no se apoyan las financieras? no, si se apoyan ¿hay ejemplos españoles? sí, y de otros países algunas ganadoras del Oscar pero tiene que ser muy bueno el proyecto si es financiero para que lo apoyen porque entre un proyecto financiero que no hay cooperación técnico-artística y otro que es muy igual de bueno pero si la hay pues se trata de apoyar que la gente coopere que los países que los países pues cooperen unos con otros la segunda característica sería un proyecto que tenga una financiación sólida con un buen equilibrio entre ayudas públicas e interés del mercado proyecto bien dimensionado la tercera característica de un proyecto ideal sería un director de prestigio o director novel o directora novel pero una persona con talento con visión que sepa qué proyecto quiere llevar adelante que lo tenga clarísimo y que aporte un punto de vista diferente una historia atractiva da igual que sea basada en un libro o no pero que sea un buen guión con unos buenos diálogos originales o lo que sea y una película que tenga capacidad de circulación en festivales y más allá de tus fronteras ese sería el proyecto más o menos base y tipo luego pues oye hay lo que hay y hay proyectos muy buenos unos que tienen esas características otros que tienen otras pero esa sería la fotografía del proyecto piloto que se está buscando ¿cuál es la importancia de ser apoyado por IMAX? pues hombre evidentemente el dinero es muy importante aunque no solo ni mucho menos es esa como se ha dicho antes pueden dar como máximo un 17% el presupuesto todo de producción hasta un máximo de 500.000 euros pero es la menor de las dos cantidades es decir que si tu película tiene un presupuesto de un millón nunca vas a poder pedir más de 170.000 y si tu película son 10 millones no vas a poder pedir más de medio millón es 17% máximo medio millón máximo la menor de las dos cantidades pero no se trata de pedir por pedir a mí a veces me llaman y me dicen bueno pues yo voy a pedir el máximo bueno si el proyecto es lo que necesita sí pero si no no que también se nota el secretariado hace su evaluación y el resto de miembros que tiene que seleccionar los países el proyecto también y si ven que se pide de más pues no se queda bien se trata de pedir lo que el proyecto necesita si necesita el 17 lo necesita pero si necesita el 15 el 14 el 13 o el 10 pues el 10 la importancia de apoyarse aparte de económica es un sello de calidad que acompaña al proyecto pues en todas partes evidentemente si tienes ese sello y como esto es un proyecto y luego se tuerce y sale mal pues ha salido mal no es que por tener el sello pues ya te vayan a dar el Oscar pero es un sello que tiene mucho prestigio en festivales en todos los circuitos y todos los festivales premios academias nacionales están llenos de proyectos apoyados por Eurimas coproducir igual que Eurimas hable mercados os he puesto el ejemplo antes de Georgia que España no coproducía con Georgia casi nunca y desde que hubo un proyecto que lo apoyó Eurimas tuvo éxito pues todos los años tenemos un par de películas o tres establece relaciones duradoras entre equipos técnicos y artísticos intercambio de profesionales o sea que los beneficios son todos coproducir también trae sus riesgos evidentemente tienes que conocer bien a la persona pero yo creo que los riesgos son mucho menos que las virtudes y como todo hay que hacerlo bien y las posibilidades de que salga bien son muchas el prestigio de Eurimas bueno para poneros unos ejemplos de premios y reconocimientos la palma de Oronkant del año 2013 y 2014 eran películas de Eurimas este año no ha sido la palma de Oro pero había 10 películas en todas las secciones competición ciena, realizadores etcétera de las cuales 5 consiguieron premio entre ellos el director y otros premios muy importantes los Oscars a película de hablar o inglesa en 25 años 9 han sido de Eurimas o sea que la tasa de selección es bastante buena hubo 3 años seguidos que eso ya fue pensábamos que todos los años nos lo iban a dar en el 2013 creo que fue bueno no me sé Amur La grande Beletza el 2014 Ida el 2015 pero hay 9 en total Festival de Berlín este año hubo muchísimas películas pero 3 con premios o sea que y da igual vas a Carlos Vivari y vas a igual en todos los premios en los Goya en los premios César en todas partes por la parte que nos toca algunas de nuestras películas apoyadas así como prestigiosas Mara Dentro y Belepoc dos de nuestros Oscars son películas de Eurimas la única apertura del Festival de Berlín de una peli española reciente no sé si hace años muchos años pero yo creo que es la única película española que ha abierto el Festival de Berlín es Nadie quiere la noche de Isabel Coisette que fue el año pasado el 2015 y es una película de Eurimas premios Goya pues hay muchísimos he puesto unos ejemplos Blancanieves que tiene 10 vuestra que tiene 10 premios y no sé si tuvo el récord de nominaciones La novia este año y Nadie quiere la noche eran las dos películas más nominadas y las dos eran de Eurimas Los pasos dobles ganó la concha era en San Sebastián y por un festival de Málaga ese director ha vuelto a ganar premios y ahora está en Carlos Vivari y luego aparte de películas que ganan premios también se apoyan películas que aparte de ser buenas pues tienen un público y a veces pues pues tienen una taquilla bastante importante he puesto ejemplo como El Niño que tuvo 16 millones de taquillas solo en España y 16 nominaciones a los Goya 100 años de perdón que si mal no recuerdo lleva casi 7 millones 6 millones y pico y ha ido también genial en Argentina quiero decir que hay películas de todo tipo todas con buenos proyectos y que tienen circulación y aquí estoy para lo que queráis preguntar y animaros para que contactéis con nosotros y presentéis proyectos muchas gracias gracias Pablo yo antes de pasar al study case de Abel Calabra el floor is yours para que hagáis preguntas pero teníamos le debemos una pregunta a Ramón que nos hemos quedado sobre el plan de financiación y de crowdfunding que era quizá muy técnica que la podéis responder entre tú y Sergio Eva por ahí no Ramón ahora ya haces el momento desplau era esto es decir en la previa preparación una si se puede contemplar también el pequeño o sea un verkame tipo verkame y después la posibilidad de que un patrocinador un sponsor o lo que sea pueda ser compatible con el presupuesto general se puede tener en cuenta esto si en el caso de los sponsors como ya son más particulares habría que ver en cada uno de ellos como se puede confirmar pero en principio claro que son elegibles como parte de financiación adicional siempre lo importante es que hay que saber que por un lado para la elegibilidad hay que tener o el tax shelter o la ayuda pública o la televisión o el mínimo garantizado de distribución nacional pero a partir de ahí cumpliendo ese requisito todo el resto de financiación de cualquier otro tipo siempre que esté debidamente justificado se puede añadir a eso pues ahora sí ahora hacemos un minuto sí sí claro se me ha olvidado deciros es muy breve cómo se defienden los proyectos cómo se presentan para que os hagáis una idea es muy breve como ha dicho Sergio presentáis los proyectos de forma online se ven si son elegibles pasan toda la documentación películas al comité de selección y desde este año hay dos por sesión hay cuatro sesiones al año y cada año hay dos grupos uno que trabaja una por la mañana de unos seis países a veces siete y otro por la tarde esos dos grupos tienen se divide a mitad de los proyectos es decir que si hay 30 proyectos en la sesión de marzo pues 15 más o menos van por la mañana y 15 van por la tarde y también se distribuye el presupuesto si hay un presupuesto hay un presupuesto asignado en marzo de cuatro millones y medio de forma proporcional no mitad y mitad sino en función del dinero que han pedido los proyectos presentes en el grupo de la mañana frente a los que han pedido dinero en el grupo de por la tarde se distribuye el dinero se trata de que cualquier proyecto se presente en marzo en octubre en junio o en diciembre se va a distribuir el dinero anual de forma proporcional al número de proyectos y al dinero que piden esos proyectos para que todos de entrada tengan las mismas oportunidades con lo cual esa pregunta me hace mucha gente ¿se presentan muchos proyectos españoles? yo digo bueno da igual porque no se compiten con España se compiten con todos o ¿cuántos se presentan? pues da igual porque si se presentan muchos como es junio que hay 60 horas hay el doble de dinero que en marzo que hay la mitad con lo cual hay que ir a la sesión buena y a la que tenga el dinero que tenga hay las mismas posibilidades y una vez que tú estás en una sesión tu proyecto es elegible se establece un comentario de 3-4 días en función del número de proyectos en el que se reúnen esos dos grupos que os hemos dicho y cada proyecto se debate unos 25 minutos si hay infinitos como este caso son 20 pero bueno unos 25 minutos entonces te dicen el martes a las 2 y cuarto pues toca el proyecto las flores rojas entonces en ese momento entras tú si no formas parte del grupo porque te toca cada tres sesiones si a mí no me toca imaginaos que no me toca en la próxima sesión y tengo una coproducción España, Francia y a Rusia pues a las 2 y 20 entramos el comité los tres juntos España, el representante español las representantes franceses y rusos y lo primero que hacemos es primero el secretariado habla dos minutos sobre temas de elegibilidad pues que es una coproducción entre qué países si tiene las fuentes de financiación que tiene confirmadas y poco más así lo que tenga que resañar una vez que habla el secretariado el project manager pues Sergio o cualquiera de sus compañeros el representante mayoritario de la coproducción en este caso si fuera una española hace una presentación del proyecto aproximadamente durante tres minutos no es que a los tres minutos te corten pero no puedes tirarte porque no hay tres, cuatro minutos ¿qué puedes hacer en esa presentación? pues lo que quieras evidentemente pues hablas la película del equipo técnico la director o directora tal yo intento resaltar en esos minutos en ese poco tiempo lo mejor del proyecto lo más bonito porque nos gusta porque creemos que tiene que ser apoyado y tal una vez que hemos hablado los miembros del comité que evalúan uno a uno dan su opinión hacen preguntas comentarios lo que consideren todos tienen que hablar y dar su opinión y fundamentada y hacen preguntas entonces en ese momento los tres miembros escribimos las preguntas no contestas y una vez que han hablado todos volvemos a hablar el mayoritario y los minoritarios para o acacerrar o para contestar a todas las preguntas todo eso en 25 minutos aproximadamente es un pitching llamarlo X bastante exigente eso proyecto por proyecto con lo cual toda la información que no tengamos en ese momento no se puede dar nos tenemos que saber el proyecto no como vosotros porque es imposible pero casi entonces hay que saberse todo porque te preguntan de todo te preguntan del guión te preguntan de la financiación te preguntan del director de lo que se les ocurra en ese momento ya vas conociendo a tus compañeros vas conociendo pero a veces te sorprenden con lo cual por eso ese contacto entre nosotros es tan fundamental y importante y ahora si ya me callo gracias muchas gracias es vuestro hombre lo tenéis claro ¿no?